Entiéndeme, quiero volar, levantaste un paraíso de cristal en pleno terremoto y yo echando la vista atrás, intentando sacar fuerzas de mi alma rota solo pa' quemar tus fotos, oye, ya me he cansado de hacerme el loco de mirar pa' otro lado al romper todo lo que toco tanto me conoce y me sabe enganchar que se guarda el ultimátum y lo sueltas y voy moco como voy a decir que no con esos ojos, artistas en búsqueda de placer quedan pocos cachito a cacho recogiendo los escombros pa' invertir la maldición del espejo roto la bendición de verme bien estando solo, ese fue mi mayor temor y ahora lo evoco lo mando tú a la mierda si veo que entro en crisis, pero por no verte sufrir a ti me salto el protocolo ahora todos quieren ser gato jazz, quieren la patente de corso sin valorar el tesoro siento por ti lo que una mosca al chocar contra un ventanal, quiero avanzar y no se como guapa, dame las gracias, o por lo menos dame un feedback, no flashbacks mi corazón es el muro donde escribí mis problemas y tu nombre está escrito con fact-up cada año que pasa digo ya no más y es otro año más, a este ritmo no llego a viejo tengo unos reflejos de tanto esquivar besos, a estas alturas raro es si me dejo y eso, habéis llevado el arte tanto al extremo, que hasta vuestras putas frases parecen atrezo dadme tiempo, que voy a hacer mi polla millonaria y calva como Jeff Bezos ni te miro por encima ni me arrodillo, empecé en una cueva y mira que castillo un día le planté cara a la vida y desperté con los dientes en el bordillo AK J Lamprey, la noche en vilo, con la aguja me hago el vudú, parezco un vinilo estilo fino, es como amas al padrino, nuestra relación fue un caos, se merece un spin-off era cuestión de tres, así que spin and go, yo ahora voy tirando fichas a la crupier del casino me dicen tus que no, que todo eso pasó y yo que sí, que sí, pero sigo y me digo así, no hijos de Puh, Madrid, noroeste, rules, crecí con LD, cronozono y cuerdejú N903, mi cabeza está full, de hacerme pelis, chuf, déjà vu del videoclub como no voy a estar feliz, si vivo de todo incluido y pensión completa en la cruz welcome to the club, here is where I live, ahora ando fuerte pero siempre waiting to the loop afilo el garfio como hook, desde los 13 haciendo tretas con el bar si tú no eres quien pa' hablar de fieles, seguirán confiando en esta vela, lleve a donde lleve boom